La estrella oaxaqueña no concede entrevistas a medios mexicanos. Gracias al éxito de Roma, posicionada como la favorita para llevarse la estatuilla como mejor película de habla no inglesa en los premios Oscar y Alicia Aparicio se encuentra en la cúspide del éxito, por lo que algunos aseguran que se ha olvidado de sus raíces pues ahora se cotiza para dar declaraciones. Sin embargo, de acuerdo con la columna alfombra roja de El Universal, actualmente Yalicha Aparicio tiene un contrato de exclusividad con una revista de talla internacional, aunque no mencionó si se trata de Vogue, The Hollywood Reporter o Vanity Fair, publicaciones que recientemente tuvieron a la oaxaqueña en su portada. Según el medio, esta es la razón por la que son pocos los encuentros que la intérprete de Cleo ha tenido con los medios de comunicación mexicanos en esta importante temporada de premios. Incluso, varios rumores apuntan a que su agencia de representación intentó eliminar de la red fotos y notas en las que aparezca la imagen o información sobre Yalicha Aparicio, aunque se desconoce cuál habría sido el motivo para dicha determinación. Además, un periodista de 3 grados TV señaló que la familia de la intérprete de Cleo, en su natal Tlaxiaco, tampoco puede dar entrevistas o hacer declaraciones debido a que también tienen un contrato de exclusividad. Según el comunicador, el acuerdo especifica que la madre de Yalicha Aparicio no puede responder a preguntas que incluyan su opinión sobre el papel de su hija en Roma, sobre todo porque ella misma es una antigua empleada doméstica. ¿Qué te parece? Con información de El Espectador, El Universal y 3 grados TV foto, Nueva Mujer e Instagram, arroba y Aliza Aparicio Oms. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!